De esta manera inicia el operativo de ablación con los órganos de Fátima, la oficial que perdió la vida luego de este incidente con el conductor alcoholizado, la familia, los medios y aquellos allegados que están en el lugar aplauden la llegada de los órganos a la ambulancia que serán trasladados a diferentes puntos del país y van a colaborar con la vida de diferentes personas que lo necesitan en estos momentos. Un momento muy emotivo en el ingreso del Hospital San Bernardo. Se cierran las puertas de la ambulancia de aquí al aeropuerto directamente, ya armado el operativo de esta manera. Mientras también su familia comparte esta situación, vemos a su mamá, a su papá, también a su hijito de cuatro años, que son parte de esta despedida de los órganos de Fátima, que de esta manera entonces deja el Hospital San Bernardo, irá directamente al aeropuerto Martín Miguel de Güemes para comenzar el operativo de ablación que se da en estos momentos.